Nuestra invitada de esta noche comenzó su carrera desde abajo, como modelo de eventos publicitarios y poco a poco a punta de castings, fue ganando en popularidad en programas como Webeo y Sixteen. Pero fue en el programa El Show del Incha, donde fue bautizada con el sobrenombre por el que todos la conocemos, admiramos y queremos. Hoy tenemos el gustazo de tener con nosotros a la estrella del CrossFit, presentadora y modelo, La Bomba. Señoras y señores, con nosotros la señora Adriana Sánchez. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Wow, guapa! ¡Un besote! ¡Qué encanto de mujer! ¿Qué tal? ¡Qué gusto por fin acompañarlos! ¡Al estilo europeo! ¡Doble beso! ¡Hola! ¡Un beso para todos! ¡No se cansen de aplaudir! ¡Sigan aplaudiendo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ay, qué lindo un patito! ¡Qué lindo, por favor! ¡A tus órdenes! ¡Qué placer el recibirte en esta casa, Adriana! ¡Qué gusto! Sí, regresar acá es como revivir esos momentos que pasé aquí. ¡Viviste muchas cosas! Muchas, muchas cosas buenas, malas también, de crecimiento. ¿Qué, qué, cómo, qué, por ejemplo? ¿Qué se puede vivir de malo aquí en Gama? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, circunstancias de la vida, que yo creo que a cualquier persona le pueden pasar. Mira, yo trato de quedarme con lo bueno de todos los lugares y de todas las personas que frecuento. Así que me dejaron muchas cosas lindas las personas de este canal. Muchas. ¿Alguna vez conversábamos con un hombre muy sabio, que es prácticamente mi maestro, y me decía, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Este, tú podrías escoger o quedarte con lo uno o con lo otro. Así es. O podrías escoger quedarte con los todos, porque todo lo que has vivido nos deja como producto lo que tú estás viviendo y lo que tú eres hoy. Exacto. Mira, lo bueno me trajo felicidad y lo malo me trajo experiencia. Así que no me quedo, no me quedo con nada malo de la vida. Bueno, soy feliz, a pesar de cualquier situación. Eres feliz, se te nota. Sí, total. Se te nota en la mirada, se te nota en los ojos. Cuéntame una cosa, ¿ya pasó el tiempo de La Bomba? ¿Hoy es el tiempo de Adriana Sánchez? Doña Adriana, pero no me tira. Yo creo que siempre el público me va a recordar como La Bomba, porque fui una de las personas que se atrevió a mostrar cosas que en aquel entonces... Cositas. Cositas. Sí, cositas, trajecitos, lencerías chiquititas. Sí, pero creo que todo evoluciona y hay que darle paso ya a la siguiente etapa, que es la de una mujer ya hecha y derecha. Totalmente, madre, por sobre todas las cosas. Oye, por favor. Nunca había estado en un lugar donde me aplaudan tanto. No, es que lo que pasa es que el secreto de este programa es que te sientas bien, ¿no? Y esos aplausos son muestras de cariño, ¿no? Muestras de respeto además, porque te lo mereces. Gracias. Oye, este, fuiste hija, hija de tu madre. Me cuentan que tú eres una hija extraordinaria. ¿Ah? En serio. ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Dónde está? Ya vamos a conversar con ella. Por aquí está. Me llevo excelente. ¿Cómo se llama ella? Mi mamá se llama Gina Márquez. ¿Y dónde está Gina Márquez, la señora? Uy, un aplauso para Doña Gina. Viva la suegra, dicen por ahí. Suegra, suegra. Gina debe ser una de las mujeres más deseadas para ser suegra en el Ecuador, exactamente, ¿no es cierto? Es buena suegra. Es buena suegra. Se porta bien como suegra. ¿Se lleva bien con quienes fueron sus yernos? Mira, ha sido muy política, pero querido, querido, fue uno solo. ¿Uno solo? Ese fue el que realmente le robó el corazón, pero de ahí en adelante ha sido política. Se ha portado bien como suegra, no lo puedo negar. Igual mi papá, mi abuelita, que en este momento está viendo el programa. Pero tú, tu relación en la familia es de cumplicidad con tu madre, ¿no? Sí, sí, es mi amiga, es mi compañera. Creo que no hubiese podido dedicarme de lleno a lo que me gusta hacer, que es la televisión, sin el apoyo de ella. Así que es un pilar fundamental. Desde que llega tu enano, Marcelito. Ah, no, pues. Ah. Todo. Claro, Chelito. El Chelito. ¿Le dice Chelito? ¿Todo el mundo le dice Chelito o no? No, Marcelito. 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 Desde que llega, ¿cómo tú comienzas a desenvolverte como madre, Adriana? Todo el mundo podría pensar, antes de que me respondas, podría pensar que siendo tú una mujer tan guapa, una mujer tan expuesta a los medios de comunicación, tan deseada, podría estar en otras, ¿no? Nadie, yo creo que muy poca gente se va a imaginarte de mamá, controlándole los deberes, si todavía no entra, ya está en sus primeros. Está, por supuesto, sí. Este, cuidándole, preparándole la lonchera en la mañana, ¿haces eso? Mira, trato de dedicarle todo el tiempo posible a mi hijo, pero como te dije hace un rato, mi mamá me ayuda muchísimo. Entonces, en esos momentos en los que no puedo estar, está mi mami, pero cuando yo estoy al 100%, yo creo que el ser mujer no te garantiza ser una buena madre, pero me considero ser una buena madre. O sea, por sobre todas las cosas, mi hijo. Primero, mi hijo. Bueno, hoy la vamos a destapar. ¿Cómo? Adriana Sánchez. Ya estoy jubilada, Pato, ¿cómo me vas a ver? Ya está jubilada. Ya colgué los botines hace rato. Ya colgamos los botines. Hace rato. Colgamos los chiquitos. O sea, es como que colgué uno, el otro lo tengo ahí guardado. Adiós. 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 Adiós.